¿Qué tal amigos de TuVox? Su servidor Gonzalo Rojano, soy el conductor de su programa El Vigilante. Estamos transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo a través de TuVox Televisión. En este programa El Vigilante buscamos el despertar ciudadano para llevar a nuestra sociedad a un mejor bienestar, relevando nuestra calidad de vida. Ahora, empezaremos por entender dónde estamos parados, cuál es la situación actual de nuestro país. Para todos nos quejamos del gobierno, que los políticos, pero vamos a ver por qué los políticos no nos tienen ningún respeto ni miedo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Empezaremos por ver el primer tema. ¿Va al primer cuadro? El tema de hoy se titula El Pueblo Vencido. Hoy veremos por qué es generalizada la opinión de los ciudadanos de nuestro país que piensan que es imposible campear la situación en la que vivimos. ¿De dónde surge esa idea? Bueno, pues este pensamiento es el resultado de décadas de dominio ejercicio de nuestro pueblo por la aristocracia política y grupos de poder que ejercen una dictadura perfecta. La represión que vivimos durante tantos años nos dejó marcados. Esta idea permanece en la mente colectiva de nuestra sociedad. Aún hoy en día es común que cuando participas en política te digan no tienes miedo. Todo el mundo te cuestiona esa situación de si hay algún peligro, no tienes miedo que te pase algo, ten cuidado. Y te lo dicen personas de todas las edades, de todas las clases y de cualquier lugar del país. Esto refleja los temores de nuestro pueblo y en las urnas reflejamos esta situación, este temor lo reflejamos en las urnas y en la confianza que tenemos en nuestras instituciones. Vamos a ver una radiografía de cómo ese temor se refleja a través de nuestras votaciones. Vemos el siguiente cuadro. Podemos ver cómo en una elección el 50% de la población se abstiene de votar. Son personas que están vencidas. Son personas que consideran que es imposible cambiar la situación de nuestro país. Te argumentan mil cosas. Te dicen que ya todo está arreglado. Que ya se sabe quién va a ganar. Otros te dicen el que quede va a robar. Ese es otro tema. Completamente para un programa. Cuando hablamos de que te dicen que todo el mundo va a robar lo que nos están diciendo es la cultura de la corrupción. En el fondo te están diciendo que si ellos quedaran ellos robarían. Eso es lo que nos están diciendo. Otros te dicen va a haber fraude. De nada no tiene caso votar. Si vemos todas estas opiniones lo que nos están diciendo es que están vencidos. Están diciendo que como pueblo somos incapaces de hacer algo para cambiar nuestra situación. Vamos a ver la siguiente imagen. Donde tenemos una radiografía de nuestras elecciones. Podemos ver como tenemos una gráfica de votaciones para diputados federales desde 1991 hasta 2009. Y vemos el abstencionismo. Las personas que no van a votar. Que empezamos con un 34% y ya hemos llegado a un 58% un 55%. ¿Qué significa esto? Que cada vez menos las personas confían en los procesos electorales. Vemos el siguiente cuadro. Y ahí tenemos una radiografía de lo que ocurre en las votaciones de gobernador. Desde el 2000 hasta el 2011 vemos lo que ha ocurrido en esas fechas. Cuando se vota para gobernador y vemos que empezamos igual desde un 30% y ya hemos incluso rebasado el 60% de las personas que no acuden a votar. Son personas que consideran que es imposible lograr un cambio y lo reflejan en las urnas. Vemos la siguiente toma. Ahora veremos otras gráficas para las votaciones de presidenciales desde el 94 hasta el 2006. Y vemos las tres gráficas de cada una de las votaciones para presidente. Y vemos el mismo comportamiento. Donde empezamos alrededor de un 20 y un 30 y rebasamos el 50% para las votaciones de presidente. ¿Qué ocurre con esto? Al no ir a votar. Tenemos demasiados partidos. Y cuando no nos presentamos a votar estamos ocasionando que permanezcan los partidos ahí. Ya que para poder los partidos estar vigentes tienen que tener un porcentaje de los votos efectivos de cada votación. Al momento en que la gente no va a votar son menos votos y con más facilidad cumplen su porcentaje. Porque ahora tenemos nueve partidos y ya vamos por diez. Entonces tenemos que estar manteniendo diez partidos por el simple hecho de no estar acudiendo a votar. Independientemente de quién gane. Cada vez vamos a tener más partidos porque se las ponemos muy fácil. Les bajamos las trancas y con cualquier cantidad de votos pueden pasar. Necesitamos acudir a votar. Vamos a continuar un poquito adelante en el siguiente cuadro. Y si de por sí vemos que la mitad de la población no va a votar, tenemos otro grupo, otra clasificación más de personas que van a votar que son los votos comprados. Ahí estamos hablando que vendes tu voto por pobreza. Pero vamos a ver, realmente lo venden por pobreza o lo venden porque están vencidos. Muchos de estos que venden su voto realmente sienten que es imposible hacer algo y dicen bueno, cuando menos que me toque algo. No están conscientes del daño que le hacen a las siguientes generaciones. Hay una desinformación tremenda. No tienen ni idea del daño que se hacen a sí mismos. Si tú estuvieran conscientes de eso, no estarían haciendo este daño a sus propias descendencias. Vemos la siguiente cuadro. Tenemos otro grupo de personas que votan por interés personal. ¿Quiénes son estos? Pues estos son grupos de personas que trabajan para los gobiernos, que trabajan para los partidos políticos. O bien trabajan para algún proveedor que está haciendo negocio con los gobiernos. Entonces, todas estas personas saben que algo está mal. Pero también están vencidos. Tienen temor a que si dejan de votar por esos grupos, vayan a perder sus trabajos. En el fondo, a pesar de identificar que algo está mal, son incapaces de hacer algo más. Vamos a ver el siguiente cuadro. Entonces, como podemos ver, tenemos ya tres clasificaciones. Los que se abstienen de votar, el voto comprado y el voto por interés personal. Los que viven del sistema. Como ya se dieron cuenta, el voto vencido es el que mantiene el poder a la aristocracia política. En estos tres grupos, si el primero es un 50%, el voto comprado puede ir de un 10% a un 20% y de los que trabajan para el sistema es otro 10%, estamos hablando fácilmente de un 60-70% de la cantidad de posibles votantes del país. Entonces, esos tres grupos prácticamente le están dando el poder a la aristocracia política. Esa es la situación. Ahí está la clave. En esos tres grupos están los máximos grados de ineficiencia en el momento de llegar a una votación. Vamos a continuar adelante en el siguiente cuadro. Y vemos un pensamiento de Henry Ford donde nos dice tanto, si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Esto es una gran realidad. Si nosotros creemos que podemos salir de esta situación, lo vamos a hacer. Si creemos que no podemos salir, no lo vamos a hacer. Por desgracia estamos en lo segundo. Creemos que no es posible salir. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar el chip? Es algo que tenemos que estar viendo. Y vamos a continuar con los siguientes grupos. Vemos otra radiografía de las elecciones. Vamos a ver el voto por costumbre. En el voto por costumbre, son personas que votan siempre por su mismo partido. No se dan cuenta si el partido está bien o está mal. Simplemente te dicen siempre he votado por ellos. Ni siquiera razón en lo absoluto. Todo es por inercia. Normalmente son personas de edad avanzada que viven de historias pasadas. Pero bueno, hay que luchar por cambiar esa mentalidad. Después seguimos con el voto inducido. Tenemos otro cuadro por ahí. ¿Cuál es el voto inducido? En el voto inducido son personas que se dejan influir por los medios. Esto es debido a la falta de educación, la pobreza. La falta de educación nos lleva a no tener la capacidad de analizar información. Y nos manipulan tanto los medios como los mismos candidatos con sus campañas. Que hacen unas promesas maravillosas. Unas promesas muy mágicas en muchas de las ocasiones. Y nos dejamos ir. O sea, no hay una capacidad de análisis, una capacidad de razonamiento que nos permita analizar la situación. Entonces eso es lo que llamamos el voto inducido. Que nos termina de hundir un poco más. Después seguimos con otra calificación que es el voto de castigo. El voto de castigo lo llamo yo voto de despecho. Aquí estamos hablando de gente que ya está harta de una situación y vota por lo primero que pasa. Sin darse cuenta que eso que pasa puede ser peor que lo que ya tenía. Entonces aquí estamos cayendo en una situación muy grave. El voto de castigo pues es lo que le pasó a Venezuela, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con estar tomando decisiones por despecho. El voto de castigo no nos lleva a nada. Tiene que ser un voto donde razonemos qué es lo que estamos haciendo y por qué queremos cambiar y hacia dónde queremos cambiar. A eso es la siguiente clasificación de lo que tenemos. Le llamamos el voto razonado. El voto razonado son los que saben qué es lo mejor para el país. Son personas preparadas, personas que le dedican tiempo a conocer la situación política del país, dialogan entre ellos, están aprendiendo constantemente de lo que está ocurriendo y son los que saben tomar la mejor decisión para el país. Están pensando, son personas con conciencia que tienen la idea clara hacia dónde debe ir nuestro país. Después seguimos con el voto nulo. Bueno, el porcentaje de error es de humanos. No lo podemos evitar. Siempre habrá un porcentaje nulo. Personas que llenan mal sus boletas. Pero bueno, ahí tratemos de ayudar a lo más que podamos a las personas explicándoles entre nosotros mismos cómo llenar las boletas y tratar de bajarle un poco, pero es imposible eliminarlo del todo. Continuamos con los fraudes. Esa es otra situación que en algún programa tocaremos qué hacer para evitar o minimizar los fraudes. Como podrán ver, seguimos en la siguiente gráfica. Tenemos una clasificación desde los que se abstienen de votar, los que venden su voto, los que votan por interés personal, el voto por costumbre, el voto inducido y el voto de castigo, que lo que debemos buscar es minimizar eso y aumentar el voto razonado. Ese debe ser nuestro objetivo como nación. Para esto, los ciudadanos debemos de comunicarnos, informarnos y buscar elevar la cantidad de votos razonados, no irnos por votos de castigo o por el abstencionismo, porque tanto uno como otro nos acaban, nos mantienen en una situación de dominio del cual no podemos salir. Tenemos que seguir incrementando el voto razonado. Vemos el siguiente cuadro. Y aquí vemos cuando Henry Ford nos da un mensaje muy interesante en su tiempo. Él dice, cuando el cerebro cree que algo es posible, busca alternativas para lograrlo. Si creemos que lo podremos lograr, lo vamos a lograr. Solo es cambiar el chip. Eso lo estaremos viendo en nuestro siguiente programa. ¿Qué vamos a hacer para cambiar el chip? El siguiente programa va a ser todavía más interesante que este primero. Bien, amigos, hemos llegado al final de su programa. Les agradecemos, nos hayan acompañado en esta emisión y les recordamos nuestras líneas de contacto. Twitter, arroba el Vigilante Tu Box. Y búscanos en nuestra página en Facebook, el Vigilante Tu Box. Correo electrónico, el Vigilante Tu Box, arroba gmail.com Agradecemos a nuestro productor, Darío Duarte. Y hasta la próxima emisión. Los esperamos. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Tu Box? Su servidor Gonzalo Rojano, soy el conductor de su programa, El Vigilante. Estamos transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo a través de Tu Box Televisión. En este programa, El Vigilante, buscamos el despertar ciudadano para llevar a nuestra sociedad a un mejor bienestar, relevando nuestra calidad de vida. Empezaremos por entender dónde estamos parados, cuál es la situación actual de nuestro país, para todos nos quejamos del gobierno, que los políticos, pero vamos a ver por qué los políticos no nos tienen ningún respeto ni miedo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Empezaremos por ver el primer tema. ¿Va al primer cuadro? El tema de hoy se titula El Pueblo Vencido. Hoy veremos por qué es generalizada la opinión de los ciudadanos de nuestro país que piensan que es imposible cambiar la situación en la que vivimos. ¿De dónde surge esa idea? Bueno, pues este pensamiento es el resultado de décadas de dominio ejercicio de nuestro pueblo por la aristocracia política y grupos de poder que ejercen una dictadura perfecta. La represión que vivimos durante tantos años nos dejó marcados. Esta idea permanece en la mente colectiva de nuestra sociedad. Aún hoy en día es común que cuando participas en política te digan, ¿no tienes miedo? Todo el mundo te cuestiona esa situación de si hay algún peligro, no tienes miedo que te pase algo, ten cuidado. Y te lo dicen personas de todas las edades, de todas las clases políticas y de cualquier lugar del país. Esto refleja los temores de nuestro pueblo. Y en las urnas reflejamos esta situación, este temor lo reflejamos en las urnas y en la confianza que tenemos en nuestras instituciones. Vamos a ver una radiografía de cómo ese temor se refleja a través de nuestras votaciones. ¿Vemos el siguiente cuadro? Podemos ver cómo en una elección el 50% de la población se abstiene de votar. Son personas que están vencidas. Son personas que consideran que es imposible cambiar la situación de nuestro país. Te argumentan mil cosas. Te dicen que ya todo está arreglado, que ya se sabe quién va a ganar. Otros te dicen, el que quede va a robar. Ese es otro tema completamente para un programa. Cuando hablamos, te dicen que todo el mundo va a dar lo que nos están diciendo es la cultura de la corrupción. En el fondo te están diciendo que si ellos quedaran, ellos robarían. Eso es lo que nos están diciendo. Otros te dicen, va a haber fraude, de nada no tienen caso votar. Si vemos todas estas opiniones, lo que nos están diciendo es que están vencidos. Están diciendo que como pueblo somos incapaces de hacer algo para cambiar nuestra situación. Vamos a ver la siguiente imagen, donde tenemos una radiografía de nuestras elecciones. podemos ver como tenemos una gráfica de votaciones para diputados federales desde 1991 hasta 2009 y vemos el abstencionismo. Las personas que no van a votar, que empezamos con un 34%, ya hemos llegado a un 58%, un 55%. ¿Qué significa esto? Que cada vez menos las personas confían en los procesos electorales. vemos el siguiente cuadro y ahí tenemos una radiografía de lo que ocurre en las votaciones de gobernador. Desde el 2000 hasta el 2011 vemos lo que ha ocurrido en esas fechas. cuando se vota para gobernador y vemos que empezamos igual desde un 30% y ya hemos incluso rebasado el 60% de las personas que no acuden a votar. Son personas que consideran que es imposible lograr un cambio y lo reflejan en las urnas. Vemos la siguiente toma. Ahora veremos otras gráficas para las votaciones de presidenciales desde el 94 hasta el 2006 y vemos las tres gráficas de cada una de las votaciones para presidente y vemos el mismo comportamiento donde empezamos alrededor de un 20% y un 30% y rebasamos el 50% para las votaciones de presidente. ¿Qué ocurre con esto? Al no ir a votar tenemos demasiados partidos y cuando no nos presentamos a votar estamos ocasionando que permanezcan los partidos ahí ya que para poder los partidos estar vigentes tienen que tener un porcentaje de los votos efectivos de cada votación al momento en que la gente no va a votar son menos votos y con más facilidad cumplen su porcentaje ahora tenemos nueve partidos y ya vamos por diez entonces tenemos que estar manteniendo diez partidos por el simple hecho de no estar acudiendo a votar independientemente de quién gane cada vez vamos a tener más partidos porque se las ponemos muy fácil les bajamos las trancas y con cualquier cantidad de votos pueden pasar necesitamos acudir a votar vamos a continuar un poquito adelante en el siguiente cuadro y si de por sí vemos que la mitad de la población no va a votar tenemos otro grupo otra clasificación más de personas que van a votar que son los votos comprados ahí estamos hablando que vendes tu voto por pobreza pero vamos a ver realmente lo venden por pobreza o lo venden porque están vencidos muchos de estos que venden su voto realmente sienten que es imposible hacer algo y dicen bueno pues cuando menos que me toque algo no están conscientes del daño que le hacen a las siguientes generaciones hay una desinformación tremenda no tienen idea del daño que se hacen a sí mismos si estuvieran conscientes de eso no estarían haciendo este daño a sus propias descendencias vemos la siguiente cuadro tenemos otro grupo de personas que votan por interés personal ¿quiénes son estos? pues estos son grupos de personas que trabajan para los gobiernos que trabajan para los partidos políticos que trabajan en alguna paraestatal o bien trabajan para algún proveedor que está haciendo negocio con los gobiernos entonces todas estas personas saben que algo está mal pero también están vencidos tienen temor a que si dejan de votar por esos grupos vayan a perder sus trabajos en el fondo a pesar de identificar que algo está mal son incapaces de hacer algo más vamos a ver el siguiente cuadro entonces como podemos ver tenemos ya tres clasificaciones los que se abstienen de votar el voto comprado y el voto por interés personal los que viven del sistema como ya se dieron cuenta el voto vencido es el que mantiene el poder a la aristocracia política en estos tres grupos si el primero es un 50 por ciento el voto comprado puede ir de un 10 a un 20 por ciento y de los que trabajan para el sistema es otro 10 por ciento estamos hablando fácilmente de un 60 a 70 por ciento de la cantidad de posibles votantes del país entonces esos tres grupos prácticamente le están dando el poder a la aristocracia política esa es la situación ahí está la clave en esos tres grupos están los máximos grados de ineficiencia en el momento de llegar a una votación vamos a continuar adelante en la siguiente cuadro y vemos un pensamiento de Henry Ford donde nos dice tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás en lo cierto esto es una gran realidad si nosotros creemos que podemos salir de esta situación lo vamos a hacer si creemos que no podemos salir no lo vamos a hacer por desgracia estamos en lo segundo creemos que no es posible salir que tenemos que hacer para cambiar el chip es algo que tenemos que estar viendo y vamos a continuar con los siguientes grupos vemos otra radiografía de las elecciones vamos a ver el voto por costumbre en el voto por costumbre son personas que votan siempre por su mismo partido no se dan cuenta si el partido está bien o está mal simplemente te dicen siempre he votado por ellos ni siquiera razón en lo absoluto todo es por inercia normalmente son personas de edad avanzada que viven de historias pasadas pero bueno hay que luchar por cambiar esa mentalidad después seguimos con el voto inducido tenemos otro cuadro por ahí ¿cuál es el voto inducido? en el voto inducido son personas que se dejan influir por los medios esto es debido a la falta de educación la pobreza la falta de educación nos lleva a no tener la capacidad de analizar información y nos manipulan tanto los medios como los mismos candidatos con sus campañas que hacen unas promesas maravillosas unas promesas muy mágicas en muchas de las ocasiones y nos dejamos ir o sea no hay una capacidad de análisis una capacidad de razonamiento que nos permita analizar la situación entonces eso es lo que llamamos el voto inducido que nos termina de hundir un poco más después seguimos con otra calificación que es el voto de castigo el voto de castigo le llamo yo voto de despecho aquí estamos hablando de gente que ya está harta de una situación y vota por lo primero que pasa sin darse cuenta que eso que pasa puede ser peor que lo que ya tenía entonces aquí estamos cayendo en una situación muy grave el voto de castigo pues es lo que le pasó a Venezuela entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con estar tomando decisiones por despecho el voto de castigo no nos lleva a nada tiene que ser un voto donde razonemos que es lo que estamos haciendo y por qué queremos cambiar y hacia dónde queremos cambiar a eso es la siguiente clasificación de lo que tenemos le llamamos el voto razonado el voto razonado son los que saben qué es lo mejor para el país son personas preparadas personas que le dedican tiempo a conocer la situación política del país dialogan entre ellos están aprendiendo constantemente de lo que está ocurriendo y son los que saben tomar la mejor decisión para el país están pensando son personas con conciencia que tienen la idea clara hacia dónde debe ir nuestro país después seguimos con el voto nulo bueno el porcentaje de error es de humanos no lo podemos evitar siempre habrá un porcentaje nulo personas que llenan mal sus boletas pero bueno ahí tratemos de ayudar a lo más que podamos a las personas explicándoles entre nosotros mismos cómo llenar las boletas y tratar de bajarle un poco pero es imposible eliminarlo del todo continuamos con los fraudes esa es otra situación que en algún programa tocaremos qué hacer para evitar o minimizar los fraudes como podrán ver seguimos en la siguiente gráfica tenemos una clasificación desde los que se abstienen de votar los que venden su voto los que votan por interés personal el voto por costumbre el voto inducido y el voto de castigo que lo que debemos buscar es minimizar eso y aumentar el voto razonado ese debe ser nuestro objetivo como nación para esto los ciudadanos debemos de comunicarnos informarnos y buscar elevar la cantidad de voto razonado no irnos por votos de castigo o por el abstencionismo porque tanto uno como otro nos nos acaban nos mantienen en una situación de dominio del cual no podemos salir tenemos que seguir incrementando el voto razonado vemos el siguiente cuadro y aquí vemos cuando Henry Ford nos da un mensaje muy interesante en su tiempo él dice cuando el cerebro cree que algo es posible busca alternativas para lograrlo si creemos que lo podremos lograr lo vamos a lograr solo es cambiar el chip eso lo estaremos viendo en nuestro siguiente programa que vamos a hacer para cambiar el chip el siguiente programa va a ser todavía más interesante que este primero bien amigos hemos llegado al final de su programa les agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión y les recordamos nuestras líneas de contacto twitter arroba el vigilante tu box y búscanos en nuestra página en nuestra página en facebook el vigilante tu box correo electrónico el vigilante tu box arroba gmail punto com agradecemos a nuestro productor Darío Duarte y hasta la próxima emisión los esperamos Gracias por ver el video